En realidad, creo que la mayor preocupación de gente que no se ha vacunado todavía es porque no saben qué pueden ser los efectos secundarios en 2, 3, 5 años, 10 años. Y eso es algo que no sabemos. Nadie puede dar esa respuesta en estos momentos. La respuesta que normalmente doy o daría si alguien me preguntara sería lo que sí sabemos es que si no tienes la vacuna y te contagias del COVID puedes morir incluso en el hospital. Puede que no sean unos síntomas demasiado fuertes, pero también puedes morir de ello. Entonces tienes que ponerlo en la balanza. Lo que va a pasar en 10 años, bueno, no lo sabemos. Nadie lo puede saber, pero lo que puede ocurrir ahora en estos momentos es que si te contagias del COVID puede ser fatal. Así que eso es lo más importante creo que en estos momentos para determinar si quieres vacunarte o no quieres vacunarte. Gracias. 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 Gracias.